Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Puente Chamorro en el distrito del Carmen en 96%. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ayudará a destrabar el proyecto de construcción del Puente Chamorro, que se edifica en la provincia de Chincha, región Ica, y de esta manera acelerar la culminación de la obra. Anunció hoy la titular del sector, Paola Lazarte. Este puente estará listo en el breve plazo posible. Estamos trabajando para acelerar la culminación de la obra que se encuentra en 96% de avance. Solo faltan un acceso y estará listo, expresó la ministra Paola Lazarte, quien expresó su interés en destrabar esta obra. Lazarte supervisó dicha infraestructura, que está a cargo del Equipo Especial de Reconstrucción con Cambios, con el objetivo de acelerar la ejecución del Puente Chamorro y sus accesos en el distrito del Carmen. Sostuvo que la obra beneficiará a 12.000 vecinos del distrito del Carmen y a los productores de maíz y sandía que podrán atravesar el río Matagente en menos tiempo y con mayor seguridad. Se trata de una infraestructura con tiempo de vida indefinido y preparada para soportar la alta demanda del tránsito en sus 160 metros de longitud. La titular del MTC realizó la supervisión en compañía de la congresista Rosangela Barbarán y la alcaldesa del Carmen, Liz Hurtado. La nueva intervención mejorará las condiciones para el transporte de pasajeros, reducirá los costos operativos vehiculares y reducirá los tiempos de viaje en beneficio de la población. El Puente Chamorro también tiene dos carriles y sus respectivos accesos, teniendo una inversión total de 59 millones de soles financiados por la Autoridad para la Reconstrucción con cambios en favor del Ministerio de Transportes como unidad ejecutora. Como se recuerda, tras el fenómeno El Niño Costero de 2017 y debido al incremento del caudal del río Matagente, las bases del anterior Puente Chamorro, con una antigüedad de 45 años, colapsaron. Se tuvo que demoler la estructura y establecer una ruta alterna en tanto se construía el nuevo puente. La vía fomentará el turismo y dinamizar la economía en beneficio de 283.726 habitantes de la región ICA. En el listo se le está dando información técnica y los trabajos que se han realizado en la construcción del puente. Se está refiriéndose en la instalación de los pilones que están en este lugar. En breve va a dar una declaración de prensa la Ministra de Transportes y Comunicaciones que estuvo antes en el centro poblado San Francisco del Distrito del Carmen, realizando la apertura del servicio de banda ancha que beneficia a centros de salud, comisarías y colegios también de esta localidad. Entonces, la Ministra de Transporte, próxima a dar esta declaración, estamos esperando que se autorice la misma para poder hacerle consulta de por qué se repasó tanto la construcción de este puente. Porque, como todos sabemos, desde febrero del 2017, cuando se presenta el incremento en este río, vamos a ver, pero a este lado, este río, el río Matagente, es que colapsa el antiguo puente de Chamorro y, como consecuencia de eso, todos los moradores que se dirigían tanto hacia el Distrito del Carmen como hacia la Chincha se quedaron sin esta principal vía de acceso. Desde febrero del 2017, la ciudadanía ha esperado y continúa esperando que concluya este puente de Chamorro. Han pasado seis años, la obra está en un avance bastante alto, pero todavía no se puede ser utilizado por los transportistas. Hay acceso cerrado tanto en el lado oeste como en el lado oeste del puente. Gobierno Regional de Puno Inician construcción de sistema de riego tecnificado en Huacuyani El Gobierno Regional Puno, encabezado por su titular Richard Janko Soncho, dio inicio a la construcción del sistema de riego tecnificado del proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego La Calaca, Callaza, el cual beneficiará a 546 familias de los sectores, Callaza, Estancia, Huaccani, Pucará, Cenepa, Choquiacoyo, 3 de Agosto y Jaltapi, de la comunidad de la Calaca del Centro Poblado de Callaza en el Distrito de Huacuyani, provincia de Chucuito. El proyecto, que consta de la instalación de tuberías en aproximadamente 600 hectáreas de terreno, está siendo ejecutado por el Programa Regional de Riego y Drenaje con un presupuesto de 7.966.215 soles. Pedir permiso a nuestros apos y obviamente hacer el pago a nuestra Pachamama para que esta obra sea ejecutada sin ningún inconveniente, que todo nos vaya bien a todos, que sobre todo sea una obra que dure muchos años y sea beneficioso para todos estos lugares. Muchas gracias, con el permiso de ustedes. Muchísimas gracias. En este momento, nuestro señor gobernador, rompenme la chance, tampoco les podrían ir en el fin de esta ocasión. ¿Dónde hay más? A la presión de la comunidad regional. Gobierno regional de Moquegua, construcción del Centro de Salud Samegua. Y vamos a hablar y conocer un poco más sobre este reinicio de construcción del Centro de Salud Samegua. Recordemos que esta obra es por continuidad. Muy buenos días, ingeniero. Ingeniera, coméntenos sobre esta obra, de qué trata y cuáles vendrían a ser sus componentes. Bueno, buenos días con todos a los que nos escuchan. Para que podamos conocer más sobre este proyecto, este proyecto es un centro de salud que en realidad va a beneficiar a toda la población de Samegua. Gracias a la nueva gestión, este proyecto está dando la continuidad para poder cumplir con los objetivos dados. También decirles que este proyecto tiene cuatro componentes. Es la componente de infraestructura, de equipamiento, de implementación y de capacitación. El avance físico que tenemos ahorita en acumulado es de un 11.90% y la inversión que ahorita se está haciendo es aproximadamente 4 millones. En realidad el expediente técnico es de 21 millones que se va a ejecutar hasta la culminación. Bien, también coméntenos, ¿cuál vendría a ser el objetivo o la finalidad de esta construcción? La finalidad es dar un buen servicio de salud, como le dije, especialmente a la población de Samegua y en realidad a todos los cercanos de aquí. ¿Hasta el momento cuánta mano de obra labora? Actualmente tenemos 58 personas obreros y 11 personas en lo que es personal técnico. Por último, ingeniera, ¿cuáles son los beneficios que traerá esta gran construcción, tal vez de mucha importancia para la población de Samegua, que son los beneficiados? Todos los beneficiados, pues, por esta construcción que se está dando es en el tema salud, que van a tener una mejor calidad de poder brindarles con una nueva tecnología en cuanto a la implementación. Municipalidad Distrital de Bellavista, obras en la Avenida Venezuela. Nos encontramos en la intersección de las avenidas Fosset con la Avenida Venezuela, exactamente entre las cuadras 20 y 25 de la Avenida Venezuela. Esta es la urbanización Santa Cecilia, donde desde el día de ayer se han venido realizando este trabajo de obras por parte de Ornato y también de parques y jardines, porque se busca la renovación, la transformación de las rampas, como están viendo en este momento. El día de ayer se inició con el picado de estas rampas y también las veredas, que por muchos años los vecinos de Santa Cecilia han venido manifestando esta queja, pues, estas rampas ya han estado bastante desgastadas y es así que ahora la Municipalidad de Bellavista se pone las manos en acción a mando de nuestro alcalde Alex Cayán, quien hizo un operativo hace una semana nada más para supervisar toda esta zona de Santa Cecilia y recoger las quejas que han venido teniendo los vecinos y han venido manifestando a lo largo de esta gestión que acaba de iniciar. Y estamos recuperando todas las veredas y las vermas que habían, que estaban en un estado bastante deteriorado. Los vecinos corrían riesgo de poder caerse y lastimarse. Hemos dispuesto de una manera inmediata, como ustedes ven, están trabajando, todo va a quedar bonito. Al margen de eso, hemos recuperado todas las áreas verdes de la Avenida Venezuela en coordinación con la empresa privada, porque venimos trabajando de la mano con ellos. Y esto se viene replicando en todo el distrito. En todo el distrito venimos recuperando veredas, espacios verdes donde había tierra y todo con el único objetivo de generar mayor y mejor calidad de vida para todos nuestros vecinos de nuestro querido distrito. Alcalde, hemos visto que usted se ha acercado acerca a los negocios que están aquí colindantes y ha conversado también con los empresarios acerca de este alcance que está haciendo la Municipalidad de Bellavista y también, no solamente en esta zona, sino también adelante. No sé si podemos ir para que usted mismo vaya señalando las zonas que se han puesto grasa, por ejemplo. Sí, por supuesto, por supuesto. Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, primera piedra en la calle 26 de Julio y Pasaje Loreto. Empezaron las obras. El alcalde provincial de Alto Amazonas, Roy Saldaña, en acto público colocó la primera piedra de la obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la calle 26 de Julio, cuadra 1 y cuadra 2 y el Pasaje Loreto, cuadra 1, ubicadas en el barrio Miguel Irizar Campos. Ante el inicio de la obra, los vecinos y el presidente del barrio agradecieron la iniciativa por parte del Burgomaestre. El alcalde es bastante joven y está con bastante fuerza e inteligencia para trabajar para bien a la provincia de Alto Amazonas. Las palabras me faltan, la emoción embarga mi alma, porque es una obra tan ansiada, como no agradecerle a este hombre e incentivarle, e apoyarle para que siga de esta manera, viendo la necesidad de los barrios donde corresponda. Este importante proyecto, el cual será ejecutado por la empresa Jazz Consultoría y Servicios Generales e IRL, consiste en la renovación de las vías de transitabilidad de peatones con pavimento adoquinado. El monto de inversión de esta obra es de más de un millón de soles y se ejecutará en un máximo de 90 días calendario. La obra tiene como fin el pavimentado, que va a ser a nivel de adoquinado. Tenemos las dos cuadras de la calle 26 de Julio y una cuadra de pasaje Loreto. Las características del proyecto son el sistema adoquinado, que cuenta con el sistema de evacuación de los fluviales, veredas peatonales y zonas de estacionamiento en el sector del estadio municipal. Asimismo, el burgomaestre Roy Saldaña señaló que esta primera obra es su carta de presentación y es el inicio de una serie de acciones que se tiene para la provincia de Alto Amazonas. Esto también simboliza la primera obra que vamos a ejecutar como municipalidad. Así que esta es la carta de presentación que vamos a tener. Gracias. 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 Gracias.